Lo primero que miré, no más al cruzar la puerta Aquel hermoso par de piernas cubiertas con medias negras Desde el fondo de la barra lanzaba miradas tiernas Prometiendo con sus ojos noches de pasión eterna Era una mujer extraña, se veía cara a su ropa Me acerqué y le dije hola, puedo invitarse a una copa Ella dijo al cantinero, un champaña por favor Yo le dije a mí un tequila, pero que sea del mejor Ella llevaba medias negras, eso bien me acuerdo yo Cuando le dije bailamos, dijo claro, ¿por qué no? Su cuerpo pegado al mío, la sangre me alborotó Y después de dos canciones en la boca me besó Ahí en un hotel de paso las medias negras volaron También volaron mis ansias y en su cuerpo aterrizaron En sublime comunión, nuestros cuerpos se juntaron Quisimos amarnos más, pero las fuerzas nos faltaron Desperté como a las nueve, no sé a qué horas se marchó Solo ayer las medias negras que me dejó en el burón Le he buscado en aquel bar, pero ya no regresó Me dejó las medias negras, pero mi alma se llevó ¡Vamos!